¿Qué tal Daniel? Buen día, buen día a todos los televidentes de Banda Ancha. Bueno, estamos en el Palacio de Tribunales. Hace instantes nomás ha terminado una audiencia que ha tenido como protagonista al empresario de combustibles, Bernardo Turcumán. Recordemos que hace casi un mes atrás era noticia por atropellar y matar a un ciclista, Nasser Picón, un chico de 28 años que iba por Ruta Nacional 20. Pero hoy hubo una nueva audiencia respecto de este caso. La primera había sido la formalización y estamos con el fiscal Francisco Michel Torena para conocer detalles. Doctor, buen día, estamos en vivo. ¿Conocer detalles de esta audiencia? ¿Quién la solicitó y cuál fue el motivo de la misma? Bueno, esta audiencia la solicita la parte creyente, solicita la revisión de las medidas cautelares y solicita autónomamente, por su lado, una medida especial, cuál es la retención de la licencia de conducir del señor Tucumán. ¿Hubo resolución respecto de estos pedidos que hizo la defensa de Picón? No, la resolución se ha diferido para el día martes a las 19 horas. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal no ha adherido ni se ha opuesto a esta medida. Lo considero un ejercicio de facultad autónoma de la querella y de la víctima. Entiendo que es una medida que no está relacionada con lo que le interesa a este Ministerio Público Fiscal, que es ir a fondo en la causa, averiguar la verdad. Y entiendo que está garantizada la comparencia del imputado al proceso, toda vez que entiendo que no hay peligro de fuga, que es lo que a mí me preocuparía. No me preocupa esta situación, estaremos a lo que resuelva la señora jueza, según lo que haya fundado la querella. ¿Puedes decir que, para el Ministerio Público Fiscal, que pueda o no manejar mientras dure la investigación, no es un detalle mayor dentro de la investigación? Lo importante es que siempre preste colaboración y que se ate a derecho. No me quiero extender porque es una medida muy sensible que ha solicitado la víctima, la respeto, pero constitucionalmente podría ser objetable. Repito, yo no he adherido ni me opongo, la ha ejercido ella en su poder autónomo, en el ejercicio autónomo de sus facultades, pero es una medida que podría ser cuestionable. Doctor, muchas gracias. No, por favor. Bien, Daniel, bueno, hasta ahí la palabra del doctor Francisco Michel Torena y esta definición que recién se conocerá el próximo martes a las 19. Están pidiendo que, mientras dure la investigación y hasta que se llegue a juicio, Bernardo Turcumán no maneje, se le retenga la licencia durante ese tiempo que puede llegar a ser parte de la condena a posteriori, Daniel. Muy bien, muy bien.